Hola a todos y bienvenidos y pues bueno chicos antes de pasar al vídeo del día de hoy quiero tomarme unos segundos para agradecerles a algunas personas que me han dejado unos comentarios muy lindos muchas gracias a Lourdes Martínez a Santi a María Dolores a Samuel Zaragoza también muchísimas gracias a Carlos Ramírez y gracias también a Ana Cecilia Martínez a Jesús Corrales a Marisú Ripoli a Andrea Sánchez y bueno por último a Sandra Pede y en general muchas gracias a todos chicos por dejarme sus comentarios de verdad me inspiran muchísimo y ahora sí pasemos al vídeo de hoy que trata sobre una serie en este caso es Outlander y pues bueno chicos Outlander es una serie de televisión de drama histórico basada en la serie de novelas del mismo nombre escritas por Diana Gabaldón la serie se estrenó el 9 de agosto del año 2014 donde se cuenta la historia de Claire Randall una ex enfermera casada de la segunda guerra mundial que en pleno 1945 se ve misteriosamente transportada a la Escocia del año 1743 allí se encuentra con el valiente guerrero de las tierras altas Jamie Fraser y se ve involuntariamente envuelta en los levantamientos jacobitas es así que Claire comenzará a vivir dividida entre dos mundos y dos amores aunque la serie que cuenta con cinco temporadas es considerada fantasía ficción histórica en realidad hay muchos eventos y detalles importantes que son completamente e históricamente precisos pero debido a que es un programa de ficción también hay otras cosas que ocurren que son claramente inexactas aún así Outlander logra crear una trama fascinante que hace que la historia sea aún más atractiva de conocer lo que no evita que sea importante diferenciar la verdad de la ficción y a continuación conoceremos 10 hechos reales y no reales detrás de la serie número 1 durante la primera temporada se puede observar un juicio de brujería en donde Claire es una de las acusadas en realidad esto habría sido imposible ya que el último juicio por brujería en Escocia tuvo lugar por lo menos 20 años antes en el año 1722 y de hecho la acusación de brujería era totalmente ilegal desde el año 1740 número 2 en la serie destaca como representan la batalla de culodén que fue un punto fundamental de la trama históricamente hablando la batalla está perfectamente representada pues tuvo una gran trascendencia histórica al igual que como lo vemos en la serie en dicha batalla los Jacobitas fueron guiados por el joven pretendiente Carlos Estuardo a la infame batalla donde se perdieron las vidas de muchos escoceses y así como nos lo muestran esta fue una pelea sangrienta que los rocovitas perdieron rápidamente los clanes cambiarían para siempre después de la batalla y las cosas nunca volvieron a ser como eran al igual que en el programa los guerreros no volvieron a saber nada del joven pretendiente una vez que huyó y la batalla se retrata de forma magistral número 3 el personaje de jamie fraser el héroe de la trama tiene su parte real ya que está basado libremente en un soldado jacobita de la vida real que según la escritora habría sobrevivido la batalla de culodén y que al igual que jamie parece haber sido un guerrero único de quien por desgracia lo único que se conserva es un fragmento de inscripción en donde dice un fraser del regimiento del maestro de lovat que valientemente sobrevivió a la matanza número 4 al igual que como lo vemos en la serie las cosas no eran tan buenas para las mujeres promedio en la escocia del siglo 18 pues las mujeres no eran consideradas ciudadanas y fueron vistas como propiedad de los hombres así que al igual que como lo vemos con jamie cuando decidió que como esposo era su deber castigar a claire por su mal comportamiento se consideraba un deber mantener a raya a sus mujeres número 5 el extraño pariente de jamie lord lovat cuya personalidad lo llevó a ser conocido como el viejo zorro también era una figura histórica real y el undécimo lord lovat aunque en el programa es el padre de brian fraser y el abuelo de jamie en realidad no estaba emparentado con ningún jamie fraser número 6 esta es probablemente una de las inexactitudes más grandes culturalmente hablando ya que en realidad hay dos clanes fraser uno es el clan de las tierras altas el clan fraser de lovat que es el clan al que jamie en la serie pertenece pero también hay una familia fraser relacionada con las tierras bajas a diferencia de como lo vemos en la serie los colores fraser de lovat eran en realidad rojos y verdes no grises cabe decir que los colores cobraban una gran importancia en la época ya que los clanes los portaban con orgullo y tenían una tradición relacionada de cientos de años número 7 durante la segunda temporada claire finge ser tomada por los jacobitas para que jamie pueda amenazarla si el hijo de un granjero no los ayuda a ganar la batalla al día siguiente él obedece con la esperanza de salvar a claire de cualquier daño aunque ella nunca estuvo en peligro la estrategia planteada fue algo real y contribuyó en mucho al resultado pero en realidad fue un general del ejército jacobita quien ayudó a idear la estrategia ya que él había crecido en el área y sabía sobre el pantano además como vemos en la serie los jacobitas realmente tuvieron éxito número 8 en la serie el joven pretendiente carlos estuardo es retratado como el torpe personaje sin habilidad alguna y con una total inconsciencia sobre la realidad bueno históricamente hablando está claro que efectivamente el joven pretendiente carlos no era el mejor líder y ciertamente fue a escocia en busca de la corona sin ningún ejército listo pero no era totalmente inútil como vemos en la serie y durante gran parte de su vida buscó apoyos extranjeros para su causa aunque sin mucho éxito por lo que se podría decir que se quedaría en un punto medio número 9 en la serie vemos como el levantamiento jacobita parecía ser solamente inglaterra contra toda escocia esto aumentó las tensiones entre muchos de los personajes y provocó que la llegada de cleira escocia como mujer inglesa fuera aún más aterradora para los escoceses en realidad esto no es del todo cierto pues había escoceses del lado de los ingleses en lugar de que todos los escoceses fueran parte de la misma causa jacobita en su mayoría eran montañeses quienes formaban parte de la rebelión pero incluso no todos querían o quisieron participar en la guerra número 10 a diferencia de otras series históricas en outlander el vestuario femenino se representa de forma fenomenal para los periodos de tiempo mostrados en la serie retratando casi a la perfección lo que llevaban las mujeres durante ese tiempo destacando los corces ajustados y el acolchonado adicional de la alforja que vemos que cleir usa regularmente esto es exactamente lo que se pondría una mujer escocesa del siglo 18 y como último dato la huida del joven pretendiente carlos estuardo vestido de mujer después de su rotundo fracaso y el final de su causa se conmemoró en la canción de sky bot song decir harold edwin bolton que es la misma canción que escuchamos como opening en la serie y pues bueno chicos esos serán 10 datos que les puedo compartir de esta serie obviamente al no ser una serie biográfica pues hay muy poco de verdad en ella pero al retratar ciertos eventos que fueron muy importantes de la historia escocesa pues si hay con qué comparar y la verdad es que lo hace bastante bien en cuanto a la representación yo les quise presentar algunos datos como cuestión informativa no para criticar la serie ni mucho menos a mí me gusta mucho me encantó la primera temporada creo que ha sido mi favorita la serie está disponible en netflix también está en stars play antes la transmitían en fox no sé si todavía lo hagan pero bueno en general la serie es muy bonita los las locaciones son son muy muy lindas y retoma una parte de la historia que ya estaba olvidada de la historia de escocia y la hace súper interesante porque le agrega esta parte de del viaje en el tiempo del romance entonces pues sí sí es una serie muy buena si no la han visto yo se las recomiendo mucho y a quien la haya visto pues díganme qué les parece la serie si les gusta o no les gusta y pues igual los libros la verdad yo no los he leído pero tengo entendido que también son muy buenos entonces pues bueno chicos eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo y muchas gracias que les haya gustado el vídeo y y Gracias por ver el video.